Estamos acá en el Centro Regional Universitario del Departamento de Tupungato y hemos sido invitadas todos los directivos de las instituciones educativas del departamento para recibir un reconocimiento dulce, un dulce reconocimiento por el Día del Maestro. No es la primera vez, así que bueno, ya nos tienen acostumbrados a estos detalles y bueno, siempre se reciben de buen agrado por parte de todos los docentes. Ya estamos todos retomando la actividad normal, hay una presencialidad absoluta en las escuelas. Si bien seguimos cuidando todos los protocolos necesarios por esta situación que estamos viviendo, que no ha terminado, pero realmente yo creo que la sociedad toda debe reconocer el trabajo que han desempeñado los docentes. A veces escuchamos todavía decir que el año pasado no hubo clases y el año pasado se hizo un esfuerzo tremendo al que todavía nos estamos adaptando, sobre todo en contextos bastante desfavorables como son a veces los rurales o los marginales, para poder contar con los dispositivos y la conectividad de la cual no se dispone, no disponen las familias. Así que el esfuerzo es doble por parte del personal docente. Bueno, no tenemos actos protocolares por una cuestión que está dispuesta por el gobierno escolar, pero sí, en lo social siempre tratamos de fortalecer los vínculos, porque realmente eso es lo que también nos realimenta el entusiasmo para trabajar diariamente. Así que, bueno, esperamos seguir contando con el reconocimiento de nuestras autoridades hacia la labor docente.